Mi compañero Alfredo Gil ha sido titular de cosas muy lindas. Lo digo con orgullo porque en realidad es para el trío de los panchos, orgullo, haber dado canciones como Siglo de Ausencia. Mi último fracaso, ya es muy tarde, solo, en fin, muchas canciones de mi compañero Alfredo Gil que ahora insólitamente va a un amor apasionado que llega hasta lo más profundo del abismo pasional para buscar en él un título que demuestra que hay que llegar a cualquier cosa por conseguir la felicidad. El título se los dice todo, se llama Basura y es un extremo de Alfredo Gil. Basura y es un extremo de Alfredo Gil. patience Tu amor fue para mí, un mundo extraño, tan lleno de mentiras. Tu amor fue para mí, desgracia para siempre, que no tiene fin. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger, como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón, que tienes hermosura. Y yo también, yo también, me confundí, me confundí, cuando te vi, basura me volví. No me conforman las caricias de otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger, como cualquier basura. Porque yo debo perdonar por la razón, que tienes hermosura. Y yo también, me confundí, cuando te vi, basura me volví. Y yo también, me confundí, cuando te vi, basura me volví. Y yo también, me confundí. Y yo también, me confundí. Gracias por ver el video